En zona rural del municipio de Acarí, un hombre de 20 años murió tras pisar una mina antipersona. Las autoridades en Norte de Santander condenaron este hecho. En la vereda Agua Blanca, jurisdicción del municipio de Acarí, un joven de 20 años oriundo del municipio de Sardinata, piso accidentalmente una mina antipersonal. La onda explosiva le causó la muerte de manera inmediata. Luego de registrarse este infortunado hecho, el cuerpo del joven de 20 años fue trasladado a la morgue de medicina legal en el municipio de Ocaña. Entre tanto, las autoridades confirmaron que el frente Carlos Armando Cacua del ELN estaría sembrando estos campos minados, luego de confirmarse que en un lugar cercano donde falleció el joven de 20 años, un soldado del ejército también resultó herido tras pisar una mina antipersonal. La personería de Acarí y las autoridades militares y policiales en Norte de Santander repudiaron este hecho y condenaron la siembra de minas antipersona que atentan contra el derecho internacional humanitario.